Resident Evil Revelations Jessica, ¿vienes conmigo? Sí Bueno, un amistoso cambio de pareja nos ayudará a estar alerta Entendido, nos ocuparemos del virus, vosotros dadnos más tiempo De acuerdo Esto funciona en cualquier lugar, hasta bajo el agua, distraerá a esas cosas Gracias, Chris Por cierto, también he marcado las posibles ubicaciones del laboratorio El tío no pilla ni una, qué soso es Puede que ya esté ocupado, Jessica ¿Así que todo esto es obra de Raymond? No, creo que solo sabemos la mitad de la historia Hay muchas cosas de esta misión que aún no encajan No, 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 no Rápido, acortaremos por la sentina para llegar al laboratorio Con cuidado, el agua está repleta de infectados Recibido No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No hay problema! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!